Bueno, 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 creo que tenéis un combate titular, por ejemplo, y si además fuera por el campeonato absoluto, le traigo aquí. Bueno, si lo tienes, lo tienes. Bueno, 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 bien. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga! 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 ¡Ve, Me, Me! ¡Para pensar que esto es lo que más es importante de mí que a un manager, tanto es eso! ¡Que no te�an! ¡Que no me smean! ¡Que levan! ¡Que levan! ¡Que levan! ¡Se levan! ¡Lleva suelto! ¡Lleva suelto! 1 ¡Báralo, carajo! ¡Venga, por ahí! ¡Listo! 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 ¡Bienvenido! 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 No pasa nada. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos, vamos, vamos. Las espaldas, ¿eh? No estaban los hombros, no estaban los hombros. ¡Echo que te ha venido! ¡Ríjate! 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 ¡Vamos! ¡Ríjate! ¡Ríjate! ¡Expl trauma! ¡Han sido tres! 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 ¡Aplaudan ahora! ¡Venga! ¡Aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! 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 ¡Aplaudan! 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 ¡No dejen de aplaudir! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡Aplaudan! 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 ¡ ¡Bien! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!